Bueno, primeramente déjame decirte que pues la consulta que de ellos se basan pues no sé dónde la sacaron porque realmente los tres actores principales dentro de las escuelas del sistema educativo a nivel nacional que son padres, maestros y alumnos, nunca fuimos consultados como tal. La consulta que ellos se basan en la primera y segunda fase no sé a quién se le están llevando a cabo, no sé a quién le garantiza a Aurelio Niño Mayer y desconozco realmente por quién está siendo asesorado en este tema. Déjame comentarte que la propuesta del proyecto de educación alternativa que propone la CENTE en la mesa en gobernación ante Osorio Chong es una propuesta que viene y que emana directamente de las bases magisteriales desde las necesidades de los padres de familia, necesidades de los maestros, realidades virtuales que ellos no ven, realidades pero reales ahora sí de las escuelas y las condiciones en que nos encontramos no solo en Chiapas sino a nivel nacional. Déjame comentarte Pepe también que escuchar cómo Aurelio Niño se expresa, fue muy bonito el léxico, muy bonito el discurso, muy bonita la oratoria que le preparan. Sin embargo yo quisiera saber de este personaje en qué momento ha pisado una de las escuelas de Chiapas, una de las escuelas de Oaxaca, una de las escuelas de Guerrero, para saber realmente las necesidades a las que nos vamos a enfrentar ante un modelo educativo que ellos proponen y que según está validando la mayoría del sindicato a nivel nacional, como también lo expresa el charro mayor que es Juan Díaz de la Torre. A ver, una pregunta aquí Félix, profesor, ¿cómo va a ir el secretario de Educación a las escuelas en conflicto donde están los maestros disidentes? ¿Cómo va a ir si no lo dejan entrar? No, no, las puertas están abiertas. En su momento el que era secretario de Educación anterior a él, el asesino de Actial, vino a Palenque, se presentó, tuvo el valor siquiera de entrar al estado de Chiapas. Pero yo la gran duda que tengo es que cómo ellos validan un sistema, un modelo educativo basado de escritorios, de oficinas, que lo quieren imponer a las comunidades y a las ciudades, a las urbanas, semiurbanas. No conocen las capacidades de operatividad de las escuelas reales, las necesidades que se tienen en estas escuelas. Ellos hablan de una verdadera calidad educativa. Y tú le hiciste una pregunta muy inteligente, y tienes razón Pepe, por qué puso la carreta antes que las mulas, por qué quiere evaluar y quiere despedir a maestros sin antes escuchar y echar a andar un verdadero modelo educativo. La CENTE está presentando a Gobernación un verdadero modelo de proyecto educativo, sin embargo, Aurelio Nuño, en su vista de carrera presidencial, quiere quedar bien con el gobierno y con el pueblo en general, y por eso se ha sentado a negociar con Juan Díaz de la Torre. Otro inepto, persona desconocida, jubilado, traído del exilio, realmente para ocupar un cargo de presidente a nivel nacional del sindicato, que no representa a nadie, Pepe. Tenemos 37 secciones movilizadas a nivel nacional. Yo no sé de dónde se ha cajado a Juan Díaz de la Torre, que todo el Magisterio Nacional avala el modelo educativo que presentaron el día de hoy. Es algo fantasioso, es algo que no lo podemos creer nosotros, si tenemos más de 28 estados movilizados a nivel nacional, Pepe. Tenemos una gran cantidad de magisterio inconforme ante las situaciones que se están dando. Y lo vemos el día de hoy nuevamente, aquí en San Cristóbal de las Casas Chiapas. ¿Cómo es que llevaron a cabo un desalojo a maestros con grupos de choque pagados por el mismo gobernador, utilizando a indígenas, utilizando a personas originarias de los pueblos de San Cristóbal de las Casas? ¿Qué trae con esto consigo, Pepe? Que con sangre quieren meter una reforma educativa, que a balas quieren meter una reforma educativa. Pepe, ese no es el camino y lo vamos a seguir recriminando. ¡Gracias!